Aquí estoy, entre el amor y el olvido, entre recuerdos y el sol, entre el silencio y tu voz. Aquí estoy, entre el sol, entre el sol, entre el silencio y tu voz. Aquí estoy, entre el sol. que me dejó tu padre tirar un mirado sin sol a quien soy un mirado sin sol nunca dejó mi sinceridad vindo la vida a pasar aquí estoy cantándole a la forma soñando con tu sin duda con lo que nunca será aquí estoy enterrado bajo la luna tu vindo me conmigo respetando con el sol aquí estoy con la sonrisa firmidad que me recó tu guardia vida con un mirado sin sol a quien estoy sin la mitad de mi vida sin la mitad de mi vida un callejón sin salida la cosa que es que necesidad de nuestra razón jamás será nuestra memoria porque todo lo que desde aquí todos juntos le dediquemos un grito bien fuertes del cielo sin la mitad de mi vida un callejón sin la mitad de mi vida sin la mitad de mi vida sin la mitad de mi vida muchísimas gracias muchas gracias de los muchísimas gracias corazón jugándome hasta pronto un saludo se lo quiere un saludo